¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pulparindo es una marca de dulces mexicanos propiedad de De La Rosa. El día de hoy te voy a presentar algunos datos curiosos, algunos secretos y un par de casos en los que se involucró esta famosa marca de dulces. Yo soy Irving Bravo y ponte cómodo para disfrutar de los secretos de Pulparindo. Gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. La historia de Pulparindo. Pulparindo es un dulce mexicano popular hecho a partir de pulpa de tamarindo, azúcar y diferentes especias. Se caracteriza por su sabor agridulce, picante y también dulce, lo que lo convierte en una delicia única y distintiva. El origen del Pulparindo se remonta a la impresa De La Rosa. Fundada en 1942 por Jesús Michael González y su familia. Inicialmente, la elaboración de los dulces se realizaba de manera artesanal en su hogar. Con el tiempo, la empresa creció y se convirtió en un gigante comercial de tres plantas de producción y más de 2.500 empleados. La idea de crear Pulparindo surge al combinar la pulpa de tamarindo con chile, azúcar y otros ingredientes, logrando una pasta rectangular que satisfaga los antojos de forma rápida y deliciosa. Precisamente, la empresa De La Rosa es la encargada de fabricar los pulparindos. Ubicada en Jalisco, México, es el responsable de producir estos dulces y otros productos de la marca. Además, De La Rosa se ha expandido a nivel internacional y exporta sus productos a países como Francia, México, hace unos años a los Estados Unidos y a otros destinos de todo el mundo. En cuanto a los precios de los pulparindos, estos pueden variar según la presentación y lugar de compra. En el texto no se mencionan precios específicos, pero se menciona que un paquete con pulparindos en su presentación mini, con 24 piezas, se llega a ofrecer por $45 pesos. También, se menciona que hay diferentes presentaciones en paquetes que pueden llegar hasta los $115 pesos. Por último, la fabricación y transformación de los pulparindos se lleva a cabo en las plantas de producción donde se elaboran estos dulces. Asegurando su calidad y sabor característico. ¿De qué está hecho? Algunos sabores y productos pulparindo. Como te mencioné anteriormente, este famoso dulce mexicano es elaborado con una combinación de ingredientes que le brindan un sabor único y característico. El principal componente del pulparindo es el tamarindo, una fruta tropical conocida por su sabor ácido y dulce a la vez. Además del tamarindo, los ingredientes utilizados en la fabricación del pulparindo incluyen la azúcar, pulpa de tamarindo, sal yodada, ácido cítrico, chile molido y benzoato de sodio. Es importante destacar que, de acuerdo con la página oficial de pulparindo, el producto puede contener algunos otros ingredientes como soya, leche y cacahuate, lo cual puede variar según las presentaciones y los sabores específicos del dulce. En cuanto a las presentaciones de sabores de pulparindo, además del clásico de etiqueta amarilla con tamarindo y sal, existen diferentes variantes disponibles en el mercado. Algunas de estas opciones incluyen pulparindo sabor mango y sabor sandía. También hay versiones sin azúcar añadida, para aquellos que prefieran opciones más saludables o tienen restricciones dietéticas. Por último, el pulparindo se presenta generalmente en forma de barra delgada, pero también hay unas presentaciones como los pulparindos gigantes o los pulparindos en polvo. Estos dulces mexicanos son ampliamente disponibles en diferentes tiendas de barrio, supermercados y otros puntos de venta en el país. Salma Hayek llega a los globos de oro con un pulparindo. Salma Hayek, reconocida actriz mexicana, sorprendió a algunos asistentes de los globos de oro celebrados en enero del año 2023, esto por llegar a la alfombra roja con un pulparindo en la mano. Este gesto llamó la atención en redes sociales, donde compartieron videos de su llegada luciendo este dulce, junto con un par de mazapanes, ambos productos de la empresa de la rosa. La acción de Salma Hayek fue aplaudida por los internautas, quienes destacaron que a pesar de su éxito en Hollywood, la actriz no ha olvidado sus raíces mexicanas y se enorgullece de llevar consigo dulces populares de su país. El pulparindo y el mazapán son dulces mexicanos de una larga historia y tradición. Finalmente, la empresa de la rosa, con más de 80 años de experiencia en la creación de deliciosas golosinas, su éxito ha trascendido las fronteras mexicanas, logrando conquistar a otros países y siendo reconocida a nivel internacional. ¿Existe el pulparindo sin chile? Recientemente, se han generado algunas críticas en redes sociales, debido a los nuevos pulparindos que han sido lanzados sin chile y sin azúcar, dos ingredientes característicos de este popular dulce mexicano. Algunos usuarios expresaron su descontento por las nuevas versiones, afirmando que les falta sabor y la esencia que los hizo famosos. La polémica inició cuando compartieron fotografías de los nuevos pulparindos en distintas páginas de Facebook, lo que generó numerosos comentarios por parte de los usuarios, donde algunos expresaron su descontento, llegando incluso a afirmar que pronto podrían comenzar a vender pulparindo sin tamarindo, lo cual consideraban alteraria la esencia del dulce. No obstante, también hubo quienes defendieron la decisión de la marca de la rosa, elogiando la idea de lanzar nuevas versiones sin chile y sin azúcar. Además, se destacó que esta variante permitiría a las personas diabéticas y aquellos que no están acostumbrados a consumir alimentos picantes, pudieran disfrutar del sabor del pulparindo. También, se mencionó que estas nuevas opciones pueden atraer a un público más amplio, incluyendo a los niños y consumidores de otros países. Por último, aunque el lanzamiento de los pulparindos sin chile ocurrió a mediados del año 2021, muchos de nosotros desconocíamos la existencia hasta que se hizo viral este caso en redes sociales. ¿Y tú, qué opinas de esta variante del dulce? Ahora, es momento de que te presente un par de casos en los que estuvo involucrada esta marca de dulces. Iniciemos. El primer caso se dio a conocer hace más de cuatro años a través de redes sociales. Y es que hace algunos meses, se viralizaron algunas quejas de los ciudadanos estadounidenses, quienes aseguraban haber encontrado moho en sus pulparindos. Recordemos que estos dulces mexicanos, elaborados a base de pulpa de tamarindo, son recubiertos con azúcar glas, generando confusión entre aquellos que no están familiarizados con ellos. Las quejas se manifestaron principalmente en el sitio Amazon.com, donde los consumidores expresaron su disgusto por el aspecto de los dulces. Sin embargo, al observar las fotografías compartidas por los usuarios, se puede apreciar que lo que confunden con moho, en realidad era una capa de azúcar glas característica de los pulparindos. Un usuario estadounidense, sorprendido por la apariencia blanca de los dulces, expresó su descontento en Twitter, creyendo erróneamente que se trataba de moho y que los productos estaban en mal estado. Esta queja desencadenó una ola de burlas y comentarios divertidos por parte de diferentes usuarios de la plataforma. Aunque su apariencia puede no ser del agrado de todos, la capa de azúcar glas en la superficie es parte integral del producto, y no debe confundirse con moho o hongos. Andrea Mitchell, gerente de Mercadotecnia y Comunicación Institucional de Dulces de la Rosa, explicó que la confusión puede surgir debido a que el azúcar glas adquiere un aspecto blanquecino debido a la humedad generada por la pulpa de tamarindo al estar en contacto con el empaque de papel celofán. Es importante mencionar que estas quejas de los consumidores no son recientes, ya que algunas fechan desde septiembre del año 2016, y hacían referencia a que los productos expiraban en 2017. A pesar de ello, las críticas se mantuvieron en línea, generando diferentes dudas entre quienes no estaban familiarizados con estos dulces. El segundo y último caso se dio a conocer hace algunos años a través de un estudio. Todo se remonta cuando el Departamento de Salud Pública de California emitió una advertencia a los consumidores para poder evitar consumir el dulce mexicano pulparindo. Esto debido a altos niveles de plomo, los cuales pueden provocar problemas de salud, especialmente en niños. Mark Horton destacó la toxicidad del plomo en los humanos, especialmente en los infantes y niños, por su potencial para causar problemas de aprendizaje y trastornos de comportamiento a lo largo de toda la vida. Esta advertencia se ha lanzado para poder evitar que se consume el producto, ya que podría causar graves daños a mujeres embarazadas. Tras un análisis realizado por el Departamento de Salud Pública, se reveló que el dulce pulparindo contiene entre 0.12 y 0.19 partes por millón de plomo, lo cual supera en 10 puntos los niveles aceptados por el Estado y la FDA a nivel federal. Ante la situación, la compañía distribuidora, Dulmex Guadalajaraín, con sede en Highward, comenzó a retirar los productos del mercado. El retiro del mercado se realizó luego que se descubrió un lote en particular, que correspondía a 67 cajas, conteniendo 26.800 pulparindos, los cuales fueron exportados al mercado estadounidense y fueron detenidos por las autoridades del país. Armando Crespo, director de exportaciones de Dulce de la Rosa, afirmó que no estaban preocupados debido a que se trataba solo de un lote en específico, y que pulparindo cuenta con 7 diferentes productos. Además, señaló que el producto en cuestión es una variedad extra picante. Cabe destacar que esta no es la primera vez que dulces mexicanos enfrentan problemas relacionados con el plomo. Desde el año 2002, se han dado a conocer algunas alertas sobre los altos niveles de plomo en algunos dulces mexicanos, específicamente aquellos que contienen chile, talos como el Pelón Pelorrico y el Lucas, que eran consumidos por la comunidad latina. Finalmente, es importante destacar que las empresas productoras de dulces han llegado a algunos acuerdos con las autoridades californianas para poder reducir los niveles de plomo en sus productos y mejorar sus prácticas de fabricación. De la Rosa resalta que envía todos los lotes de pulparindo a un laboratorio aprobado por las autoridades federales y del estado de California para poder analizarlos antes de realizar cualquier envío. Para terminar, es importante destacar que la empresa ya está tomando las medidas necesarias para poder investigar y abordar el problema detectado. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad de todos sus productos. Como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios ¿Cuál fue el caso que más te sorprendió? Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Te habló Irving Bravo. ¡Gracias por ver el video!